Desde la Delegación de Patrimonio, Asociaciones y Colectivos del Ayuntamiento de Marchena se informa de la ampliación del plazo de dos convocatorias relacionadas con la solidaridad y voluntariado. En primer lugar, hablamos de la oportunidad de formar parte de una especie de bolsa para asociaciones sin ánimo de lucro que estén inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones del Consistorio para la Explotación de Barras Benéficas de Eventos Públicos que se organicen. La finalidad es adjudicar así a entidades dichas barras en diferentes eventos que se organicen que estén interesadas en recaudar fondos para sus actividades. En segundo lugar, también se mantiene en vigor el plazo para asociaciones sin ánimo de lucro e inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Marchena interesadas en hacerse cargo de la recogida solidaria de tapones en los diferentes contenedores ubicados en la localidad. Ambas convocatorias se prorrogan hasta el día 15 de noviembre.